Esta Navidad, Canal 2, dio oportunidad a todo Andaluz de crear un video navideño para toda Andalucía Y aquí traigo yo mis sueños, hoy llegó la Navidad Con la mamá y mi papá, te quiero mostrar por toda unidad Este alegre y divertido video que hemos hecho con cariño Para toda Andalucía y Canal 2 de especial ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!